No serán ellos los que vengan a desarrollar nuestra patria. Ellos lo que están pendientes es de los dólares, ustedes los ven desesperados. Como decía nuestro comandante, Hugo Chávez siempre, están como un vampiro sin sangre a las 6 de la mañana amaneciendo. Porque le cortamos, mira, le cortamos a los dólares a la burguesía parasitaria. Y no le vamos a dar ni un solo dólar más a esa burguesía parasitaria. Chillen, griten, pataleen. No, se le va a dar un solo dólar de la patria. Los dólares de la patria son para producir. Ya sobre eso también vamos a hablar en esta clausura del taller. O somos nosotros y ahora...